bien qué tal amigos amigos vamos a ver un nuevo caso de diagnóstico de averías en este caso continuamos con el mismo vehículo que estuvimos viendo en el vídeo anterior pero con una avería de motor en este caso de acuerdo recuerdo se trata de una volkswagen transporter t4 del año 2007 con motor 1.900 de 102 kilovatios y códigos de motor brs de acuerdo el síntoma que queja el cliente es de que tiene luz de gestión de motor encendida ok bien entonces como siempre lo que hacemos primero es inspeccionar el motor hacer una inspección preliminar visual para comprobar que está bien todo lo que es el tema de batería cableados masas en fin fusibles lo que es una inspección preliminar después bueno pues no habiendo visto ninguna anomalía ni nada ni percibir nada extraño fuera del normal bueno pues conectamos nuestro escáner de diagnosis nuestra máquina de diagnosis vale y nos arroja el código debería de 31 39 que nos dice que se trata de chapaleta del colector de emisión para control del flujo de aire la señal está fuera del margen de tolerancia es decir la válvula de mariposas que hay en el colector de emisión justo antes de la válvula gr que esta mariposa como sabéis tiene varias misiones una de ellas es proporcionar o crear un efecto venturi para que el motor pueda succionar bien y mezclar bien los gases del escape con los gases de emisión y otra de las funciones que tiene es cuando paramos el motor bueno pues se cierra para evitar que el motor golpete mucho o vibre mucho en el momento de la parada de acuerdo bueno pues nos está diciendo de que la señal que nos da esta fuera de tolerancia esto que puede ser debido pues bueno podemos tener como siempre una avería de cableados una avería de componente o una avería de la centraleta siempre la mayoría de los casos la avería se reducen a estas tres condiciones una de ellas tres en la que estará mal entonces bueno tanto el componente como la centraleta son más difíciles de comprobar por tanto lo que toca es bueno pues comenzaremos por comprobar el cableado de acuerdo pues aquí tenemos el esquema eléctrico de la chapaleta o la mariposa de admisión de acuerdo e1 es la unidad de control de motor y h4 es la propia chapaleta de acuerdo bien como veis tiene un conector de cinco cables y lo que tendríamos que hacer es primero comprobar continuidad en todos ellos de acuerdo y su aislamiento tanto a positivo como masa y entre ellos es decir tomaríamos el pin 1 del conector de la chapaleta y el pin 19 en el conector de la unidad de control de motor y lo que haríamos sería mediríamos la continuidad veríamos que tiene que tener un valor de ohmio muy bajo en torno a 1 o 2 ohmios como mucho no debería ser mayor de acuerdo y esto siempre con las dos componentes desconectados siempre se mide con los dos componentes desconectados y pinchando una vez que hemos comprobado que tiene su continuidad perfectamente pues comprobando con el pinchando con una de las puntas del polímetro en cualquiera de los dos pines el 19 o el 1 pues comprobaríamos de que está aislado a positivo es decir pinchando con la otra punta del polímetro al positivo de batería y que está aislado también con respecto a masa es decir comprobaríamos de que está aislado con respecto a la carrocería es decir que el cable no tiene ningún roce esto mismo haríamos con el resto de los cuatro cables es decir tomaríamos el cable número 2 el pin número 2 del conector de gacha paleta y comprobaríamos su continuidad hasta el cable B56 de la unidad de control de motor y también comprobaríamos sus aislamientos tanto positivo como masa y al mismo tiempo también comprobaríamos que está aislado con respecto al resto de los demás cables y esto lo tenemos que hacer con los cinco porque podemos tener las circunstancias de que dos cables se hayan pelado se hayan juntado en alguna parte del recorrido y tengamos un cortocircuito entre ellos por eso es muy importante no sólo comprobar la continuidad imaginemos que tenemos aquí una unión entre el pin B19 y B30 entonces si sólo comprobamos la continuidad desde el pin 1 al pin 19 pues nos va a dar correcto y si comprobamos la continuidad desde el pin 5 al pin B30 pues también nos va a dar correcto porque esta unión aquí no la vamos a detectar de acuerdo entonces si no hacemos el resto de comprobaciones pues vamos a dar por bueno un cableado que realmente está dañado de acuerdo pues como digo tenemos que comprobar continuidad y aislamiento tanto positivo como masa y aislamiento entre ellos vale son sólo cinco cables y esto se hace bastante rápido de acuerdo bien una vez que hemos comprobado con nuestro cableado está perfecto bien conectaríamos el conector de la unidad de control vale y aquí en el pin número 1 vale nos dice el fabricante de que tenemos que tener 5 voltios de referencia vale esto en este esquema no se nos dice pero bueno por la experiencia que tenemos y por el conocimiento que tenemos tanto en esta marca como en otras al ver aquí una resistencia variable bueno pues generalmente este tipo de resistencia este tipo de componente suelen estar alimentados 5 voltios de acuerdo esto es una resistencia variable que va asociada a la posición de la mariposa vale que la posición de la mariposa no la va a dar este motorcito vale y con este resistente con este dedo medido bien pues la unidad de control sabrá en qué posición se encuentra esa mariposa ok entonces aquí tenemos que tener hemos dicho 5 voltios de acuerdo en el pin 3 tendremos que tener una masa vale y en el pin 2 pues tenemos que tener una continuidad muy buena que ya lo hemos comprobado anteriormente en el pin 1 5 voltios en el pin 3 tendremos que tener una masa que nos va a proporcionar la unidad de control de motor y en los pines 4 y 5 pues tendremos positivo o masa alternativamente dependiendo de hacia dónde quiere hacer girar la mariposa la unidad de control entonces qué pasa que aquí no tendremos ocasión de comprobarlo a no ser que tengamos el motor en marcha y de alguna forma con la máquina de diagnosis podamos accionar en la chapaleta y entonces veríamos que aquí hay 12 voltios y aquí tendríamos masa y en el otro sentido pues en el 4 que tendríamos positivo y en el 5 tendríamos masa ok pues bien una vez hemos llegado a este punto tenemos aquí nuestros 5 voltios de referencia tenemos aquí en el 3 nuestra masa tenemos en el pin 2 nuestra continuidad hasta la centralita y aquí tendremos positivo o masa y aquí tendremos positivo o masa lo único que nos queda por comprobar ahora sería el motor de acuerdo como hacemos esto bueno pues muy sencillo con el conector de la chapaleta desconectado bueno pues buscaremos de dar un positivo y una masa y comprobar que la chapaleta se mueve de acuerdo y luego cambiaríamos alternaríamos aquí tendríamos una masa y aquí un positivo y comprobaríamos que la chapaleta se mueve en sentido contrario de acuerdo entonces qué pasa que si todo esto está bien bueno pues lo único que nos queda por pensar es que este resistor está malo o hay un problema en la unidad de control de motor de acuerdo de acuerdo entonces bueno pues lo que nos tocaría sería averiguar cuál de los dos es el que está eh fuera de margen yo no tengo los datos exactos de esta resistencia vale pero si sabemos que en este tipo de ocasiones eh la unidad de control de motor se autodiagnóstica y cuando tiene un problema interno generalmente arroja un código específico donde te indica mal funcionamiento de la propia unidad por lo tanto asumimos de que el problema que tenemos nosotros aquí es que la chapaleta está mal de acuerdo así que bueno en este caso en concreto pues lo que hicimos fue sustituir la chapaleta de acuerdo cuando la desmontamos vimos que tenía una gran cantidad de hollín que impedía de que la chapaleta se cerrase completamente de ahí este código que teníamos de la señal fuera del margen de tolerancia es decir el fabricante ya prevé de que se acumulará una cantidad de hollín en esa chapaleta y da un margen vale de tolerancia para saber cuándo está completamente cerrada la mariposa no es decir habrá ahí un margen un número de grados digamos vale donde dará como dará por bueno de que la chapaleta está cerrada aunque no esté en la posición cero de acuerdo pues bueno en este caso ya había tanta acumulación de hollín de que se había quedado parcialmente abierta vale y se había estropeado él se había estropeado internamente el mecanismo y ya no conseguía cerrar de todo ni limpiándola entonces pues la solución fue sustituir la chapaleta de acuerdo pues bueno amigos espero que os haya quedado claro si tenéis dudas pues podéis hacer la pregunta que queráis en los comentarios trataré de responderlo lo mejor y lo antes posible vale y si os ha gustado pues darle like y no olvidéis suscribiros al canal de acuerdo pues muchas gracias a todos y chao chao